Este viernes 29 de diciembre, el padre Eduardo Pérez Iribarne, se despidió de Radio Fides, al que ingresó en 1970, donde desde 1986 se desempeñó como su director. El padrecito durante su programa televisivo, El Café de la Mañana, reveló que la polémica es parte de su forma de ser, y que tiene esa actitud hasta con él mismo. Creo que la polémica forma parte del estilo del Pérez. Siempre he sido polémico. En la iglesia siempre he sido polémico. En la Compañía de Jesús sigo siendo polémico. ¿Por qué? Pues soy muy crítico y soy muy exigente, sobre todo conmigo mismo. Yo soy polémico conmigo mismo. También reveló que cuando le comentó al presidente Evo Morales sobre su salida del grupo medial, este le dijo que sin Pérez liderando Fidesz, ese medio desaparecería. Todavía estoy en el tiempo. No va a dar más entrevistas. A nadie es. Si el presidente Morales le hace llamar, no voy a contestar. No va a contestar. Bien, voy con la pregunta. Porque la última vez que me hablé con él se portó muy mal. Y no voy a decir en qué está. Es como la novela que nos acabas de lanzar al final, ¿no? Sí. Porque él se portó muy mal, lo mismo que Álvaro García. Álvaro García se portó peor todavía. ¿Qué es portarse mal para Eduardo Pérez? En su trayectoria, el sacerdote impulsó el ciclismo, apuntalando las competencias doble Copacabana y la Vuelta a Bolivia. Entre otras iniciativas que lideró, están la campaña navideña por la sonrisa de un niño y corazón amigo, constituyendo el brazo social de Radio Fidesz. El padre Pérez imprimió un estilo único a sus programas, tanto en radio como en televisión, aunque fue muy criticado por sus controvertidos comentarios contra el gobierno de Evo Morales. Al finalizar su programa, reconoció que tuvo muchos fracasos en su vida profesional, y afirmó además, que su mayor satisfacción es dar un paso al costado en Fidesz. Mi mayor satisfacción es el día de hoy, de poder dar un paso al costado y quedarse a la radio con ustedes. Mi mayor frustración es que me faltó capacidad para poder responder a los desafíos que me planteé. Yo tengo formación de periodismo, saqué un 100 sobre 100, gracias a la Universidad Católica de Chile, a los profesores que tuve. Casi todos eran varones, fueron extraordinarios docentes, pero manejar gestión, manejar flujos, yo que siempre fui malo en matemáticas, me tocó manejar durante tantos años, y me ha faltado capacidad. Me ha faltado primero capacidad y después preparación, o sea que he hecho lo que he podido.